Mi Woky, Medal y Staring Me da la partida Staring, Staring, Staring por fuera Medal por el medio Mi Woky por dentro Mi Woky viene agarrado por el lado 18-3, mi Woky muy bien ¿Qué pasó? Muy bien, de gran forma 24-1-5, mi Woky 25 hectáreas 24-1-32 24-1, mi Woky Medal 25 hectáreas